Mi mini tutoría que va destinada a todos aquellos que estéis empezando a ir a hablar del MIR, tanto si estáis en quinto y tenéis que decidir a academia, en sexto o ya vais a venir al curso intensivo. Bueno, lo primero, ¿quién soy? Soy Alba Ruiz, no sé cómo definirme, si como médico blasto R0. Bueno, acabo de hacer el examen MIR y en esta foto de aquí os muestro a mis compañeros de medicina de la Universidad de Cantabria en Santander. Estamos súper emocionados en esta foto porque ya habíamos terminado prácticamente el sexto, solo nos quedaba nuestra graduación y este es el Hospital Marqués de Valdecilla. Bueno, ¿qué deciros? Pues que estoy súper agradecida al curso MIR Asturias de estar aquí, de que me hayan invitado, porque esto es como lo más cerca para mí a una charla TED. Estoy súper emocionada y motivada, así que no puedo más que estar agradecida y dar mis más sinceras gracias. Bueno, aparte de que cada uno de nosotros tenemos distintos backgrounds, cada uno hemos estudiado en un sitio distinto, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras motivaciones, lo que a mí me hace estar hoy aquí sentada es que todos tenemos dos cosas comunes y una de ellas es que tenemos un objetivo común que es darlo todo en nuestro último simulacro, es decir, el día del MIR y que ese sea nuestro mejor simulacro. Y el otro objetivo, perdón, la otra cosa que comparto con vosotros es que todos vamos a pasar por los mismos sentimientos, todos vamos a sentirnos en algún momento solos, vamos a sentir frustración, vamos a sentir decepción, vamos a sentir que no podemos más, que nos dan ganas de tirar la toalla. Y esto es lo que me hace a mí estar hoy aquí y sentirme que os puedo aportar algo. Lo primero de todo que os quería decir es felicidades. Felicidades porque llevamos desde el instituto, luego bachiller, luego la selectividad, que algunos incluso probablemente hayáis tenido que hacer primero un módulo porque no entrasteis la primera vez en la selectividad, etc. Es decir, esto es un sacrificio de muchísimos años. O sea, que muchas felicidades por llegar hasta donde has llegado. Y lo segundo son dos consejos que a mí me hubiese gustado saber, o sea, me hubiese gustado tener más en cuenta antes de empezar el MIR. El primero es prepárate porque va a ser duro, va a ser muy duro. Esto no es un camino fácil. Pero lo segundo es que vas a ser capaz, que todo esto no te va a asustar y que tu actitud va a hacer que cambies y que digas puedo con todo. Después de esta pequeña introducción empezamos con la charla. Bueno, así es como llego yo con 23 años a quinto curso de medicina y tengo que elegir academia y me encuentro tal que así. O sea, no sabía todavía muy bien ni en qué consistía el MIR, solo sabía que venían a dar charlas sobre academias y yo no sabía qué dirección tomar. Entonces, más o menos me encontraba así y ordené en una casilla, digamos como pizarra modo house, cómo iba yo viendo que me iban gustando las charlas. Hasta que un día vino Juan con dos tutores, que uno de ellos sería luego mi tutor, o sea, dos alumnos que acaban de hacer el MIR y uno de ellos sería mi tutor. Y ahí ya fue cuando definitivamente me decanté por Mirasturias. Me decanté por Mirasturias porque creo que tiene un método único y el método que realmente más se encajaba a mí y consideré que era lo mejor, sinceramente. Además, opté por Mirplus porque creo que es súper importante empezar una preparación en sexto para esa toma de contacto, para hacer simulacros, para centrarte, familiarizarte con todo en general. Y lo aconsejo, la verdad. También porque la base de sexto es RP-MIR y RP-MIR es el 50% del examen, que es lo que nos enseñan aquí. Entonces, creo que es una parte fundamental, esta parte del Mirplus, o sea, de empezar en sexto. Bueno, cuando empiezas y ves la web por primera vez, pues no entiendes nada, dices, a ver, esto será difícil, no será difícil. Pues deciros que no os preocupéis porque es súper, súper intuitivo y al final es súper fácil que te crees tus propios exámenes. Bueno, yo he disfrutado muchísimo de la web y, bueno, este señor de aquí, para el que todavía no lo conocéis, es Jaime Baladrón, el director del curso y para mí es lo más parecido a el gurú, vamos, es el gurú del curso y es lo más parecido a Steve Jobs. Jaime se encarga de que todos los lunes, bueno, aparte de asustarte con las netas y el presentir en el que estás, se va a encargar de explicarte absolutamente todo, o sea, todo lo que tienes que saber, todas las últimas novedades de la página, aplicaciones, es decir, todo lo que puedas y que te pueda aportar algo positivo, todo lo nuevo de la página, te lo va a explicar detalladamente cada lunes en sus tutorías y la verdad es magnífico, no os tenéis que asustar en absoluto. Bueno, tengo que reconocer que antes, o sea, durante quinto, pero antes de apuntarme a la academia, yo ya utilizaba esto, utilizaba el MED Plus, es una clave con la que tienes acceso a hacer preguntas, a ver algún vídeo y para el móvil. Entonces, en quinto, yo como pertenezco a una asociación de estudiantes de medicina, me fui a intercambio, me fui a intercambio a estudiar a un hospital en el Distrito Federal, en México, cardiología. Entonces, yo no tenía mucha idea de nada, cogí MED Plus, mi clave me la llevé al otro lado del charco y me descargué la aplicación en el móvil y sentí que realmente había aprendido muchísimo y que me había sido una pieza fundamental. Así que, os lo recomiendo. Bueno, cuando empiezas en quinto, ves que hay unas gráficas que para ti van a ser imposibles de rellenar, hay más rojo que verde, pero lo que tienes que hacer es respirar hondo y relativizar. Vas a poder con todo y esto, que ahora te asusta, al final no va a ser tan así, porque vas a ser capaz. Bueno, llega el primer simulacro que haces en quinto y es un desastre. Es normal y nos pasa a todos. De ahí lo de relativizar. Ahora os quería hablar de nuestros ídolos o de nuestras superhéroes. Yo os tengo que decir que cuando leí este libro, Mi vuelta a la vida, Lance Armstrong se convirtió para mí en un superhéroe, en un referente que a lo largo de la preparación del MIR yo siempre lo he tenido ahí. Porque este señor tuvo un cáncer de testículo, diseminado a pulmón y cometasases en el cerebro. Estando en el hospital más caro de oncología de Estados Unidos, los médicos daban un 12% de posibilidades de vida y para no hundirle le mintieron y le dijeron que tenía un 20. Pero este señor mandó que le llevasen la bicicleta estática al hospital porque él iba a sobrevivir. Y con dopaje o sin dopaje, ahí lo dejo, ha ganado siete tours de Francia. Entonces, estos son mis referentes y estos me hacían creer en mí. Si soy de Cantabria no me puedo ir sin mostrar una foto de Ruth Beatria, que Jaime Baladrón también nos la mostró en clase varias veces. Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, 37 años. A esta edad las saltadoras ya están retiradas. Ruth Beatria fue, se presentó y se vino a Cantabria con el oro. Y como dice mi escritor favorito, Gabriel García Márquez, la vida siempre te regala una segunda oportunidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que un simulacro te va mal, no pasa nada. Otro te va a ir bien. Que incluso si el MIR te va mal, no pasa nada. Puedes repetirlo. Es una oposición que se hace todos los años. Es decir, lo importante es estar ahí. La vida siempre te va a regalar una segunda oportunidad, solo tienes que estar ahí para verla. Bueno, pues pasa quinto, pasa sexto. Yo estoy en Santander muy cómoda, pero nos graduamos y al día siguiente hay que hacer las maletas. Esto es un punto negativo que tiene mi universidad. Que sexto está cargado de cosas y además tenemos la graduación dos días antes de venirnos a Oviedo. Esto yo lo considero un gran hándicap que espero que algún día se solvente, porque teníamos una gran desventaja, la verdad. Me alegro un montón de haber venido a Oviedo, porque aquí me siento, sentí que iba a estar mucho más centrada. Venir a clase pues te hacía salir de casa, ya vestirte, no sé. Creo que es un punto muy importante. Luego las clases en directo, pues qué decir, pues la verdad es una delicia tener esto. A mí me parece una enorme oportunidad y una enorme ventaja. Ahora os quería decir que hay que mantener un poco, hay que sacar nuestro lado C, siempre, durante toda la preparación. Porque esto es una carrera de fondo. Entonces lo vamos a pasar mal. Muchas veces lo vamos a pasar mal y esos domingos los amigos van a ser, los amigos que están con nosotros en ese momento, porque la familia está lejos, va a ser nuestra mayor motivación. Yo me recrimino que no salía tanto como hubiese debido, porque me agobiaba, pero esto de programar tiempo para ti es algo que me di cuenta, aunque un poco tarde, que era muy importante. Bueno, empiezas con las gráficas. Mi gráfica más o menos será similar a esta. Es decir, es lo más parecido a un roller coaster, es decir, a una montaña rusa que te puedas imaginar. Pero no, tranquilo, no vas a bajar en todos tus simulacros. Esto es parte de un proceso y lo que tienes que mirar es la tendencia que sea ascendente y ya está. No pasa nada. Va a haber muchas ocasiones en las que digas incluso que por qué cogiste esta profesión. Es también. Te vas a sentir decepcionado. También. Pero no pasa nada. Yo te prometo que estudies porque vale la pena. Bueno, llega un momento en la fase de la preparación que al principio solo estás obsesionado con subir de percentil. Y esto llega a ser una obsesión. Quiero subir porque no subo, porque estoy estancado. Pero de repente te das cuenta de que en realidad estás estudiando para saber, porque quieres saber y porque quieres saber salvar vidas, que es para lo que estás aquí. Y entonces todo se convierte en algo mucho más bonito. Y bueno, hay que apoyarse. Yo recomiendo, vamos, me parece fundamental apoyarse en los amigos, en los seres queridos, en los padres, aunque estés a la distancia. Llamarles. Porque ellos son nuestra fuente de apoyo y ansiolítico fundamental. Incluso los que hoy no están aquí, ellos confiaron en ti y allí donde quieran que estén, están esperando tu logro y esperando tu sueño que siempre has tenido. ¿Qué más deciros? Que aprovechéis las clases muchísimo. Para mí fueron importantes porque los profesores te dan la motivación que necesitas para cargarte las pilas y volver a tu casa y seguir estudiando o hacer los test con mucha más energía. Yo tengo que decir personalmente que empecé a ver vídeos y llegó de repente un vídeo a mis manos de electros del profesor de Reuma, que es fantástico, es uno de mis favoritos. Y dije, Dios mío, por primera vez he aprendido cómo se interpreta un electro. O sea, me sentí muy gratificada. ¿Qué más deciros? Que vais a notar que vuestra resistencia se incrementa muchísimo. Yo empezaba a hacer, los sábados para mí eran agotadores porque tienes cuatro horas de simulacro y cuatro horas de corrección. Y me di cuenta que a medida que pasaban los sábados, esto era, bueno, una batalla súper ganada. Los simulacros te lo pasas súper bien. Incluso si has bajado, en la corrección te dan tanta motivación, te ayudan a relativizar tanto todo que te vas a casa feliz, tranquilo y pensando, bueno, pues el próximo simulacro voy a subir. En Mirasturia se pueden aprovechar muchas cosas y entre ellas están las reglas mnemotécnicas. Es algo, para mí fue un pilar fantástico y que todos deberíamos aprovechar, tanto en la web como aquellas que os van a repetir en clase muchísimas veces y que nunca, nunca se os van a olvidar. ¿Qué más deciros? Para mí la segunda ronda, o sea, la segunda vuelta, fue la más importante y creo que es la más determinante. Porque ahí ya tienes que fijar todos los conocimientos de la primera y en la tercera en realidad solo te va a dar tiempo a repasar. Entonces, creo y os recomendaría hacer, o sea, cargar un poco las pilas para llevar las pilas cargadas para esta segunda vuelta y darlo todo y saber que vais a tener que hacer un sobresfuerzo.